Me siento indignado y furioso por esta situación, realmente que pone en peligro el enorme esfuerzo que vienen haciendo muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID. El presidente de la República, Francisco Sagasti, en declaraciones al programa Cuarto Poder, aseguró sentirse indignado y furioso ante las recientes informaciones que confirman que altos funcionarios del gobierno pasado se vacunaron contra la COVID-19. Quería reforzar de una manera clara y tajante lo que ha dicho el ministro Ugarte y mostrar que realmente me siento indignado y furioso por esta situación, realmente que pone en peligro el enorme esfuerzo que vienen haciendo muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID. Hemos trabajado desde el primer día que llegamos para poder conseguir la vacuna, para negociar de la mejor manera, más conveniente para el país, para asegurar que tengamos el suficiente número de vacunas. Y es realmente una cosa que todavía no alcanzo a entender ni comprender cómo es posible que algunos funcionarios simple y llanamente no hayan tomado en cuenta ni en consideración esta situación. Pero yo creo que aquí hay una cosa mucho más profunda y grave que tiene que ver con la manera en la cual el presidente anterior, el expresidente, ha tratado de justificar y de plantear y darle vueltas a algo que patentemente era inaceptable por parte de un primer mandatario. En nuestro país, desgraciadamente, hemos visto el mal ejemplo, el primer mandatario, el presidente, es quien tiene que dar el ejemplo. Y el ejemplo que hemos visto en los presidentes anteriores es deplorable. ¡Gracias!